Ya estamos listos mi maño, usted ya está listo Vamos en vivo desde Culiacán, Sinaloa, por acá Desde la gallera Del partido El Ranchito Vamos viendo con esto, se llama El Hijo del Palenque Yo he nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jodaba un compromiso Me cubría ese mantón a su bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Y yo he vivido un bebé de los palenques Entre ferias y años de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Y soy por eso El Hijo del Palenque Y vivir entre los gallos me fascina A los machos le pido yo a la gente Que si mueren un palenque de favor Se me sepulte en una esquina Ay, ay, ay Nos iniciamos, señores, muy buenas noches Para todos, sigamos en ustedes en su receta Avanzamos Música Mi tinta roja que corre por mis venas Música Me se usó Me se usó para hacer este corrido Me se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que estaba mal escrito Se escribió con plumas de un gallo fino Música En amores y en gallos no he perdido Música Y también me gusta la bravata Música Música Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso le sucede Cuídense Música Y porque el último arrebatas Música Así iniciamos, damas y caballeros Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes